Cristiano Ronaldo, de Portugal, la celeste llega a pletórica, tres triunfos y ningún gol encajado, Portugal sufrió para clasificar a los octavos pero también se mantiene invicta. Pero ahora llega a la parte más dura de la competencia donde habrá que hacer valer los méritos obtenidos en la fase previa. Además, uruguayos y portugueses ya conocerán la identidad de su rival en cuartos de final en caso de victoria. Xochitl, tanto los charruas como los campeones de Europa deberán permanecer muy concentrados en su objetivo de ese día, ya que al contar cada bando con goleadores terribles, de esos que no perdonan una sola oportunidad y saben aprovechar todas las fallas del rival, pone en riesgo constante a los dos equipos. Por un lado Cristiano Ronaldo liderando la ofensiva portuguesa y por el otro, Suárez y Cavani son preanuncio de gol. Será el tercer enfrentamiento de la historia entre ambos países, y el primero en la Copa Mundial de la FIFA, pero muchos jugadores se conocen de memoria por tratarse de compañeros de club o rivales, ya sea en la liga portuguesa, la española u otra. Además la mayoría milita en las grandes ligas europeas, Luis Fárez de Uruguay. El partido se jugará a sí mismo en los banquillos y los vestuarios, con dos de los seleccionadores más experimentados del mundo, Oscar Washington Tavárez y Fernando Santos, dos veteranos curtidos en mil batallas, que se empeñarán en diseñar las estrategias que permitan que sus equipos se queden con el triunfo. Uruguay llega con un rendimiento perfecto en la fase de grupos, arrollando incluso al equipo local. Sueña con repetir las hazañas de aquellos lejanos campeonatos y volver a la gloria. Mientras que Portugal con su título europeo a cuestas y el fantástico Cristiano Ronaldo en sus filas querrá aprovechar esta oportunidad para hacerse de la Copa del Mundo. Así será el encuentro estadio, Xochitl Arena. Hora, dos, árbitro, César Ramos, asistentes, Marvin Torrentera y a Miguel Hernández, México, auxiliar, Jair Marrufo, Estados Unidos. Uruguay, Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Jiménez, Diego Godín y Diego Laxalt, Najita Nández, Matías Vecino, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Edinson Cavani. D.T. Oscar Washington, Tabárez, Portugal, Rui Patricio, Cédric, Pepe, Josefonte y Rafael Guerreiro, William, Adrienne Silva, Ricardo Cuaresma y Joao Mario, Gonzalo Guedes y Cristiano Ronaldo. D.T. Fernando Santos. Comentarios 2 0 1 8 0 6 3 0 Jara